¡Oye! Quiero la rosa perlada de rocío, la luna, el mar y el cielo tan míos para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de glorias aliento para brindar la noche de mi amor, amor. Quiero un querer intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de glorias aliento para brindar la noche de mi amor, amor. Quiero un querer intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor, amor.